Muy bien, tenemos información aquí en Mapuchito Noticias que te vamos a dar a conocer, que tiene que ver con declaraciones de Nelson Iribarren. La verdad es que fue un ex intendente de la localidad de Sierra Grande, un hombre de, en su momento, la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿qué ha dicho Nelson Iribarren? Impulsa a reactivar un proyecto de resolución definitiva a la falta de agua en Sierra Grande. Bueno, esto es así. El comunicado te lo leo de manera textual. Dice, el ex intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, informó que impulsa a reactivar el proyecto que, en su momento, tuvo lugar para que la localidad de Sierra Grande tenga una solución definitiva a la falta de agua. Explicó que hay que hacer un poco de historia y recordar que en el 2010, durante su gestión como intendente municipal, se diseñó un proyecto para captar agua del canal Pomona-San Antonio, transportándolo por la transformación del ex gasoducto, llamado Teniente General Perón, en un acueducto, con un recorrido de más de 130 kilómetros. Mencionó que la obra se licitó en el 2011 y se adjudicó en el segundo semestre de ese mismo año, pero finalmente se dio de baja, ni bien asumió la gestión provincial el ex gobernador Carlos Soria. Iribarren señaló que en los últimos años faltó en Sierra Grande una mirada integradora, como la que tuvo el ex gobernador Alberto Beretinec, y que se expresó en el plan Castelo. La candidatura a gobernador del actual senador Alberto Beretinec genera la expectativa de retorno de esa mirada, y que la prioridad para la localidad de Sierra Grande es el agua como basamento para su desarrollo y el crecimiento poblacional que se prevé. Iribarren señaló que el acueducto para la captación de agua del canal Pomona-San Antonio estaba pensado para llegar al ferroducto que va hacia Punta Colorada, en función que se había reactivado MCCC Minera Sierra Grande, agregó que ahora podría resolver la cada vez más escasa provisión de agua desde las nacientes de la meseta Sumuncura, con dos acueductos que igualmente podrían seguir complementando las demandas del servicio. No sólo estamos hablando de solucionar la problemática del agua para la localidad y el bañero Plaza Doradas, sino para cubrir la demanda de dos proyectos centrales para el desarrollo como son la planta de producción de hidrógeno y la construcción de un puerto de exportación de crudo en Punta Colorada, y un oleoducto proveniente de Vaca Morta, afirmó. Iribarren reflexionó que en este sentido, que el crecimiento demográfico para esos proyectos, al igual que con el desarrollo turístico, que seguirá teniendo playas doradas, más el impacto del nuevo Parque Nacional y el Hotel Lobos, van a requerir de agua y proporciones mayores a las actuales. Bueno, repito, esto lo plantea el ex intendente Nelson Iribarren, que seguramente va a levantar mucha polvareda, por lo que se está pensando, lo que es la captación de agua y la discusión que está centrada con la provincia de Buenos Aires, ya que ésta plantea un acueducto que podría intentar proveer de agua hasta el partido Villarino, el área Bahía Blanca y quizás algo más. Esto, insisto, es un tema que va a levantar mucha polvareda porque viene a abonar, de alguna manera, con cierta forma, la discusión de lo que se está planteando con el agua para la provincia de Buenos Aires. Ahora sumado a lo que está planteando Nelson Iribarren para Sierra Grande, que está, como ustedes bien saben, en propio territorio Río Negrino. La discusión del agua es, seguramente, lo que va a incluir la agenda de estos tiempos a nivel mundial, con lo cual esta discusión a nivel territorial y en nuestro medio no tiene que sorprender absolutamente a nadie. Repito, Iribarren acaba de poner en eje de discusión agua para la localidad de Sierra Grande utilizando recursos del canal Pomona San Antonio, agua que proviene, claro está, del Río Negro. Bueno, dejaros tu comentario en Mapuchito Noticias, nuestro canal de YouTube, allí lo podemos ver, te respondemos con inquietud, le damos me gusta, para que sepas que sí, te pedimos que nos escribas, es porque los leemos. Suscribite a Mapuchito Noticias, que es gratis, ya estamos llegando a los 12.000 suscriptores, casi a los 7 millones de vistas de nuestros videos en 16 meses, por lo tanto, sé parte de nuestra comunidad. Y ahora, por estas horas, si te suscribís a Mapuchito, como muchos de los que ya están, estás participando del sorteo que vamos a hacer el próximo miércoles, de dos entradas, para ir a ver a la conga, que estará en febrero, en la localidad de Esturallar.